Me gusta el concepto de la empresa, el énfasis, la seriedad que le da la empresa a la fabricación de sus alimentos. Normalmente el ganadero es un poquito desconfiado con estar cambiándose de productos, pero yo sí confié en la empresa, vi el desarrollo de la calidad de manufactura de los productos, me explicaron las fuentes de materias primas que tenían, tiene muchos elementos innovadores que no lo tiene ninguna otra sal mineral en el mercado. Entonces hice la prueba y los resultados están a la vista, yo ya no pienso en cambiarme de minerales. ¡Gracias!